Se ve afectado General Villegas por este conflicto docente, un conflicto que realmente no encuentra una solución y estamos comunicados con Griselda Dali, secretaria gremial de UDOCVA, aquí en General Villegas, quien volvió a las aulas, quien volvió a la escuela, porque de alguna manera tenía que estar allí presente. Griselda, muy buen día. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Griselda, contanos en qué ámbito estás, en qué espacio educativo. En este momento estoy en función de directora de la Escuela Secundaria 1, que es donde trabajo, y sigo siendo, por supuesto, la secretaria local de UDOCVA, así que bueno, pero no estoy en este momento, digamos, en funciones de secretaria gremial, aunque lo soy. Y preguntarte por el estado de la escuela, ¿la Escuela Secundaria 1 está teniendo clases, en qué condiciones? Mira, la Escuela Secundaria 1 se acaban de inaugurar, o se está terminando de abrir dos aulas, porque sigue creciendo, no hay espacio para, no hay bancos para la educación secundaria, entonces nuestra escuela crece tremendamente rápido, es una escuela que este año tiene su primer grupo de egresados de sexto año, y bueno, ahora estamos con los chicos dando vueltas porque, no sé, no sé, por ejemplo, para que te des una idea, no tienen sillas y mesas, ese es quinto y sexto año, que son los más grandes, acompañan, porque tienen años adentro de la escuela, y bueno, están sentados en una silla y esperando que lleguen los muebles y demás, porque están sin mobiliario para... Entonces, tenemos un gobierno que presiona para que comiencen las clases, como es el gobierno provincial, que dice que nos va a hacer sumario los directores y hacemos medidas de fuerza, y por otro lado, se dan el lujo de no enviar el mobiliario y todo lo que se necesita para comenzar las clases decentemente, creo que algún padre estaba yendo a hablar al Consejo Escolar por este tema, pero bueno, es una cuestión de Estado, ¿no?, de gobierno. ¿Están sentados en el piso los chicos? Sí, en el piso, en algunas sillas que andan dando vueltas, más diez madres o veinte enojadas porque no tienen lugar dentro de la escuela, y no es que uno sea expulsor, como dicen a veces del sistema, sino que no hay más lugar, no hay más de espacio físico. En este momento contamos con ocho aulas, teníamos seis, cuando llegaron estas dos son ocho, y bueno, en esas dos están los chicos sentados en el piso, una se puede usar, la otra no, porque recién acaban de terminar de barreglar los albañiles, y nada, no tienen mobiliario, así que estamos a la espera de que el Estado responda, así como tenemos que responder nosotros cuando nos presionan, como ha sido este caso, para levantar una medida de fuerza sin pagarnos lo que corresponde. ¿Cómo es la situación de UDOCBA en la provincia y particularmente aquí en Villegas en estos momentos? En estos momentos todos firmamos, todos los secretarios generales de la Comisión Directiva, una presentación ante la justicia provincial para que se abran las paritarias, que fueron abiertas solamente en diciembre, y después lo que hubo fueron reuniones técnicas, nada más. Entonces, como vimos la necedad del gobierno y la mentira, donde decía que había llamado a paritarias y que había arreglado, y no había arreglado nada, y que había clases y no había clases, entonces, ante la situación que el mismo gobierno trata de generar confusión entre los mismos docentes, porque estaban hablando de diferentes gremios, lo que UDOCBA hace es seguir lo que corresponde, digamos que es la vía judicial, para que abran las paritarias reales, en la paritaria está la patronal y están los representantes sindicales, y ahí se habla de cifras, se habla de aumentos, se habla de qué se puede y qué no se puede, si estamos o no de acuerdo, con los ministros. Hasta ahora han estado solamente técnicos del Ministerio de Economía, técnicos del Ministerio de Trabajo, técnicos del Ministerio de Educación, lo cual también demuestra un desinterés absoluto y generalizado por la educación en la provincia de Buenos Aires, y es lamentable el estado en que estamos. Por ejemplo, esta obra de la que yo estaba hablando, si no estoy mal informada, la hizo el municipio porque el gobierno de Scioli no manda el dinero, entonces están todos estos juegos políticos en el medio, donde quedan los chicos, algunos sentados en el piso, los padres enojados, porque sus hijos no tienen una silla dentro de esta escuela, y en realidad no la tienen porque el gobierno no invierte para generar más espacios, o no construye, entonces, bueno, UDOC va a todos esos reclamos, se hacen en paritarias, cuando se hacen las comisiones técnicas se presentan los problemas, las soluciones que tiene que presentar el gobierno las presentan los ministros que son los responsables de cada cartera. Entonces, UDOC ahora va, fue a la justicia, fuimos a la justicia, y solicitamos que tome medidas urgentes, que algún juez expida, y mande a los tres ministros Trabajo, Economía y Educación, a que digan en qué van a usar esos 90.000 millones de pesos, de los cuales ya sacaron 30.000 porque dicen que los necesitaban para otra cosa, y fue votado por el Poder Legislativo. O sea, si queremos que la democracia funcione, que respeten las leyes que ellos mismos votan, ¿no? Ellos son Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo les vota una ley donde dice dale 90.000 pesos de educación, 90.000 millones, y después el Poder Ejecutivo, o sea, Scioli y sus ministros, dicen, no, estos 30 los tenemos que usar para otra cosa. Y las consecuencias, así a nivel hormiguita, las pagamos quienes estamos acá, por ejemplo, yo desde las 7 de la mañana con mucha gente enojada, por falta de espacio, porque no hay para ofrecerle el turno que quisieran tener a sus hijos, o sea, no se les puede ofrecer la calidad que están esperando, la respuesta que están esperando de una institución. Y todo esto, aunque parezca así como muy micro, lo que nos pasa acá es el reflejo de lo que hace mal un gobierno. Y por eso... Y por eso... Yo había demostrado, lamentablemente, ser un inoperante total, o un tipo, sinceramente, que no le importa lo que pasa con la educación. Ayer salió la ministra, no sé si la viste, sentada detrás de unas sillas naranjas, o sea, que pareciera ser que lo único que importa es la cosmética, poner un par de sillas y sacarse una foto, todos hermosos y felices. Y bueno, la realidad debería haber venido la ministra o alguno de los técnicos que tiene a una escuela como esta, a ver, bueno, la escuela está linda, está en condiciones, pero no quiero ni pensar lo que debe ser una escuela del conurbano, por ejemplo. Hablamos con Griselda Dalli, secretaria gremial de UDOCBA. La próxima semana, el martes, ¿tiene algún plenario de secretarios? Sí. El martes yo tengo que estar en La Plata, en plenario de secretarios generales, y ahí se va a tomar de acuerdo a lo que haya respondido el nuevo gobierno. Si la justicia ya actuó o no, vamos a ver qué medidas vamos a tomar para seguir presionando que el gobierno invierta lo que votaron por ley, que es el presupuesto provincial. Y ver de qué manera también continúa esta denuncia que ustedes hicieron. Exactamente. Para eso nos reunimos, y bueno, en base a que si hubo respuestas o no, ver qué medidas vamos a tomar. ¿Habrá próximos paros, próximas asambleas? Y yo creo que sí. Sí, porque las amenazas son muchas, o sea, no parece que estuviéramos en una democracia. O sea, te digo que sorprende una ministra diciendo que va a sumarear a los directores que están de huelga, que va a echar a los docentes. No está hablando de una escuela privada ni de una empresa, así estuviera hablando de una empresa. Se olvida hasta de la Constitución Nacional. Entonces, esperemos que de una vez por todas se vayan en diciembre y ver si con el próximo gobierno que entre se puede analizar el tema educativo, que no pasa solamente por el sueldo, ya te digo, pasa por un montón de cosas. Desde los salarios, las condiciones de trabajo, las condiciones de aprendizaje de los chicos, las condiciones edilicias, cuando se habla de idioma también sabemos de lo que estamos hablando. O sea, todo esto, si no hay un gobierno serio, que solamente se para adelante un micrófono, o se saca una foto con la ciudad de naranjas, o la ministra dice, les hago un sumario a todos, que para que la gente entienda sería como denunciarnos, como no estamos trabajando, y bueno, ya se olvida de que se está llevando 30 mil millones de pesos para otro lado, y como ministra de Educación debería desandarla, la señora Nora de Lucía. Así que seguramente UDOC va vuelvo al paro, o a las asambleas, a partir de la semana que viene veremos qué se decide, desde todas las seccionales de todos los distritos de la provincia, y bueno, ver cuáles son las medidas que vamos a tomar. En estos días estuvo un representante de SUTEBA que analizaba que no habían, en este caso, acatado el paro, que desde SUTEBA decían que se había respetado la paritaria y demás, ¿cuál es la postura de UDOCBA? Es que ellos hablan de una paritaria que nunca existió, yo reciente decía que había habido comisiones técnicas salariales, que no es lo mismo, en las comisiones técnicas, como la palabra dice, están los técnicos que no toman decisiones. No vino el ministro de Trabajo o el ministro de Economía a decir, bueno, este es el dinero que hay, les podemos ofrecer 300, 400, 1000, el salario en blanco, el salario en negro, o sea, eso lo hicieron en diciembre, y después no aparecieron nunca más, pero bueno, ya sabemos que SUTEBA es como un gremio afín al poder de la provincia de Buenos Aires, al menos, así que lo que ellos digan a mí, para mí no merece el menor de los respetos, ni creo, porque seguramente hay una gran mentira detrás por una cuestión política. Griselda, muchísimas gracias por hablar con nosotros, y bueno, estamos en contacto ante cualquier novedad que vaya surgiendo con respecto al edificio, y también a ver cómo continúa el tema salarios. Bueno, Gabriel, gracias por llamarnos. Gracias, muy amable. No, por favor. Hasta luego. Griselda Gali, en tu mañana infinita de...